Con tiempo de que ha seguido, y tiempo de que ha pasado Al fin que fue a mi destino, a sal con las tetas malas En mi caja de la fina, mis maestras ya se descoló Al fin que fue a mi destino, a sal con las tetas malas An зам que fue a mi destino, a sal con las tetas malas ¿De qué pasa? In приbor targets síonda, mis maestras ya se 안돼 Quiero llanto, 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 llanto de tierra sagrada Que me cierren en la tierra, volviendo de mi mañana La cruz de marihuana, la riega y no se coge Siete días para la semana y que me toquen mis mujeres Con la música norteña, ahí canten mis canciones Mi memoria la escriba con llanto de amapola Y que con la acelerada, la fama de mi viento blanco Para que yo en mi tierra, en la tierra, muero esta gloria Sobre minutos le bajé una cruz de marihuana No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada Que me cierren en la tierra, con llanes de mi manada